Bésame Hola, ¿cómo vas? Bien, acá pasando la cuarentena con mucha calma María Cristina, bienvenida, Bésame Gracias, felices de estar acá Olga, bienvenida ¿Qué tal, cómo estás? Súper bien, gracias a Dios Por supuesto, pasándola muy bacano Y por supuesto, escuchando el nuevo lanzamiento que nos tienen para todos los oyentes de Bésame Colombia Saludos, hola, ¿cómo estás Natalia? Bien, todo súper bien, muchas gracias por tenernos acá No, gracias a ustedes por aceptar la invitación de Bésame Y por supuesto, hoy de lanzamiento con una excelente canción Ya habían venido con Andan Diciendo Y ahora están con ¿Por qué te vas? Hablamos un poco de la canción, de dónde surgió Y venían de un toque urbano Y ahora pasamos nuevamente a la balada Sí, porque te vas Es una canción que hicimos Natalia y yo a finales del año pasado Y queríamos volver un poco a las baladas Que sabemos que es lo que más les gusta a los fans Y también es algo que a nosotras nos encanta Y hacía mucho que nos sacábamos una balada Entonces creo que fue perfecto haber sacado esta canción Especialmente ahorita en esta época de cuarentena Que creo que hay muchas preguntas Qué respuestas sobre las relaciones que uno a veces tiene Y es lindo porque esta canción la hicimos pensando Pensando en todas las relaciones que se acaban Y uno no entiende por qué uno no entiende Si de pronto puede haber hecho algo diferente Para que la relación no se acabara Entonces cada uno lo puede como aplicar a su caso Ya es una relación amorosa Una relación que fuera una amistad O algún familiar Entonces ha sido una canción muy especial Que a los fans les ha gustado mucho Por qué te vas Excelente canción Que la podrán pedir a través de Bésame Colombia En las diferentes ciudades Donde se encuentra la presencia de Bésame Bueno, hablemos un poco cómo fue la experiencia Cómo grabaron el video Fue algo asombroso Porque cada una en su casa Remodelaron sus cuartos, sus salas Para grabar el videoclip Sí, eso nos tocó Quitar cuadros Mover muebles Poner caja encima de caja Para después poner el celular Y crear una base Un trípode Porque estamos acostumbradas A grabar un video en estudio Con muchas herramientas Que en casa no tenemos Esta vez dependimos De la luz natural Y pues por eso Nos demoramos cuatro días grabándolo Porque en Bogotá Se oscurece Pues esos días Se oscureció muy temprano Pero fue todo un reto Pero creo que el resultado Quedó muy bonito Y se ve como un video Muy profesional Aunque lo habíamos hecho en casa María Cristina ¿Qué tanto le tocó remodelar En su casa? A mí pues me tocó Bajar cuadros Quitar decoraciones Tenía unas camas Ahí en la sala Que nos íbamos a llevar Para la finca Entonces las usé También de trípode Cogí el espaldar Todo Mejor dicho Eso uno Uno se vuelve muy recursivo Cuando tiene que grabar Desde la casa Natalia ¿Qué tanto le tocó remodelar En qué sitio de su casa? Aquí donde me Donde me sentada Fue que grabé Gran parte del video Me tocó quitar un poco Como las decoraciones Que había Para que se viera Lo más limpio posible Pero ya se logró Y yo creo que el resultado Fue muy lindo Olguita Lo grabé en la sala Y me tocó correr el piano Quitar un cuadro Pero pues valió la pena Camila ¿Qué tanto le tocó remodelar En su habitación? Estuve en el cuarto A mis papás Y creo que estaban Que me mataban Porque me tocó Reorganizarles todo el cuarto Por cuatro días seguidos Me miraban con cara De bueno ¿Cuándo vas a recoger esto? ¿Cuándo va a volver A la normalidad? Pero bueno Lo importante es que Quedó muy bien Quedó excelente Este gran video Que ya lo pueden ver Como con redes sociales Tenemos nuestro canal De YouTube Y pues redes sociales Twitter Facebook Instagram TikTok En todas como Arroba Ventino Oficial Sí Con un asalado Exacto Sí Igualmente En cualquier red social Pueden buscarnos Como Ventino Que ahí le va a salir El chulito verificado Para que sepan Que somos nosotras ¿Qué tal si escuchamos Un poco De por qué te vas? En vivo y en directo Aquí A través del Facebook Live De Bésame Colombia Listo Este es un pedacito Del coro Tal vez Podría haberlo hecho mejor ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No sé Si esto alguna vez fue amor ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ya estaban acostumbradas A grabar videos En los estudios profesionales Y esa vez les tocó grabar Cada una de sus casas Con sus celulares Hacer sus propios trípodes Limpiar cuadros Ya pueden verlo A través de YouTube Como Ventino Ahí los encuentran En todas las redes sociales Muchísimas gracias Chicas Espero tenerlas pronto Aquí en la ciudad de Neiva Y en las diferentes ciudades Donde está Bésame En el territorio colombiano Muchísimas gracias María Cristina A ti Muchísimas gracias Esperamos estar allá Muy muy pronto Natalia Muchísimas gracias No a ti Gracias por tenernos acá Esperamos que podamos ir Muy pronto por allá Olguita Muchísimas Pero muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya ojalá podamos escuchar la canción Pero en vivo En algún concierto Cuando pase todo esto Pronto estaremos ahí Como dice una canción por ahí Pronto nos volveremos a encontrar Camila Muchísimas gracias Gracias a ti Por la invitación Augurarles muchos éxitos Muchas bendiciones En esta cuarentena Y esperamos pronto Tenerlas en las diferentes ciudades En el territorio colombiano Con Bésame En toda Colombia Bésame Colombia Así nos pueden ubicar En redes sociales Muchísimas Pero muchísimas gracias A todos los que Nos visitaron En este Facebook Live Muchas bendiciones Estiven Polanía Desde la ciudad de Neiva Feliz resto de semana Bésame